A las 10 y media de la mañana, Luis Bárcenas entra en escena en el juicio de la rama valenciana de la Gürtel. Es uno de los 145 testigos que hoy empiezan a declarar en la Audiencia Nacional, la misma en la que ha estado más de un año en el banquillo por el otro juicio de la primera época de la Gürtel, donde se enfrenta a 39 años y medio de cárcel y donde ya reconoció que el PP tenía una contabilidad B. Él era el tesorero del partido en las campañas electorales de 2007 y 2008. Es el máximo responsable de los pagos irregulares de los empresarios al PP, como apuntaron ante el juez Ricardo Costa y los cabecillas de la Gürtel. Hoy también comparece el exgerente nacional del PP, Cristóbal Paez, aunque las declaraciones más esperadas serán el 7 de marzo, con el exdirector de la Policía, Juan Cotino, y el expresidente valenciano, Francisco Camps.